Cuando la noche es patria baila, canto guitarra y suspira, saca mentira por verdad, el cielo va estrellando. Simples palabras surgirán en mi tamaño del cielo, la camina a la ciudad, se vuelve mi consuelo. La luna es la arena y que me lleno es el aire, acepta el corazón vivo cuando tú me encuentres. La luna es la arena y que me lleno es el aire, así es el corazón mío cuando tú me encuentres. La luna es la arena y que me lleno es el aire, Esconde el cielo en su mirar, baja el aire sin hablar Toma mi mano y ve más que aquí se acaba el miedo Es implacable tu verdad, frágil camino de lleno Esperando y esperando tu vida es mi un suelo La luz La luz está llena y que de lleno está el aire Así es de morar tu vivo cuando duermes en guante La luz está llena y que de lleno está el aire Así es de morar tu vivo cuando duermes en guante La luz está llena y que de lleno está el aire La luz 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 La luz